¿Qué tal mi gente? Bueno, Manuel Benmar ha comunicado o ha emitido un comunicado bastante serio porque le ha sucedido algo que ya sabéis, al final estar en las redes sociales esto es asqueroso sinceramente es increíble que no se pueda estar teniendo de cara al público una red social o un directo en una plataforma ya sea Twitch, Twitter, ya sea Instagram, ya sea YouTube y sin que te intenten invadir tu vida personal y bueno, en este caso os comparto un segundito la foto aquí la tenéis, el comunicado que dice lo siguiente Buenos días, ayer me encontré con un vídeo rondando por Twitter de un Twitch mío que hice el otro día charlando en la terraza es muy triste entrar a un Twitch mío donde lo único que queréis es buscar un mal gesto o una mala cara para colgarlo en las redes sociales obviamente esto va para esas personas, ¿vale? en concreto de las que lo hayan hecho y dejarlo un poco retratado, ¿no? en el vídeo se ve como Rocío se apontoca en mi pecho y yo le voy dando golpecitos para que se quite y luego cuando se quita me limpio la camiseta os lo explico muy rápido, Rocío estaba dormida ya que se encontraba mal y no sabía que yo estaba haciendo un directo en Twitch cuando se despertó vino a la terraza y se apontocó en mi pecho sin saber que estaba en directo lo único que hice con los golpecitos fue avisarla que estaba en directo ya que ella no quería salir y tampoco se lo quería decir para que no la escuchara y si luego me limpié la camiseta es porque ese mismo día nos fuimos a comer y se echó maquillaje y al ser la camiseta negra pues mancha la verdad que también me gustaría al igual que sacáis las cosas malas que también sacáis las cosas buenas como el directo que hicimos el otro día juntos jugando pero claro eso no interesa seguir intentándolo, por cierto Rocío y yo somos muy felices por si también os molesta ¿vale? pues sinceramente no sé quién habrá hecho esto buscando alguna malicia entre ellos sinceramente no lo entiendo, ¿no? yo desde el canal la única noticia que di en nuestro canal no va por nosotros, evidentemente va por alguien en Twitter que ha subido ese vídeo pero sí que es cierto que en nuestro caso como él bien sabe y Rocío Flores sacamos todo lo contrario, ¿no? de que tenían un proyecto cada uno, ¿no? que ella está ilusionada con algo que todavía no ha dicho por varias reuniones que ha tenido y él que está en Twitch y bueno que incluso intervino ella en el Twitch y fue un momento bonito y ameno, ¿no? ahora intentar lo contrario no de un chaval joven que es más o menos tímido que pasa un poco de esto e intentar ahí, no sé sacar algo de contexto a mala baba con mala gana me parece lamentable, ¿no? mi gente así que nada, todo mi apoyo a Manuel Pesmar y a todo el que le pase esto porque al final el chico lo único que está haciendo es un directo en Twitch Rocío Flores como lleva poco tiempo con Twitch ella no sabía si estaba en directo o no estaba en directo pues hace su vida normal como cuando está jugando, ¿no? pues se apoya en su pecho o lo que sea como adormilándose y bueno, él la avisa y no, y se están inventando unas historias que me imagino no he visto el vídeo sinceramente ni necesito verlo simplemente os emito el comunicado y bueno, por dejarlo un poco claro, ¿no? mi gente de que bueno, hay alguien por ahí que está intentando hacerle daño así que desde aquí todo mi apoyo insisto, ya no solo a Manuel Pesmar y a Rocío Flores sino a todo el que le pase a todo compañero de plataforma, de otras plataformas que le pase este tipo de cosas que me parecen injustas y creo que hay que denunciarlo desde los canales mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo